Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, directo en directo. Agentes de la DINCRI investigan el robo de seis dispositivos de un ecógrafo del Hospital Regional de Lambayeque, los cuales fueron sustraídos de una de las salas de imágenes, según dio a conocer Lorenzo Rojas, administrador del hospital. Él detalló que fueron cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, los que llevaron en una bolsa negra seis transductores de un ecógrafo, los cuales, Jorge, están valorizados en 30.000 soles cada uno. Escuchemos. Dos personas de sexo masculino y dos personas de sexo femenino, las cuales entran al área de imágenes, donde están estos equipos, y se dejo que retornan con una bolsa, lo cual esto, en su oportunidad, no fue aburrida por vigilancia, por lo cual están siendo responsables, mencionadamente, de la devolución. El administrador indicó que el ecógrafo ha sido ya reemplazado inmediatamente por otro, esto a fin de que no se vean perjudicadas las atenciones de los pacientes, pues el hospital cuenta con dos salas de imágenes. Señaló que han aplicado una cláusula que tienen con la empresa encargada de seguridad en el hospital, general, esto a fin de que la CERVIC se haga responsable de la reposición de este ecógrafo. Jorge, en el Hospital Regional de Lambayeque, se atienden 32 procedimientos diarios en ecografía, esto entre emergencia, hospitalización y citados por consulta externa. Desde Chiclayo, directo en directo, RPP Noticias.